Un grupo de panelistas que lleva seis años investigando y dando seguimiento a las denuncias de abuso de poder del gobierno del presidente Nicolás Maduro y sus instancias estatales presentaron el reporte Buscando la Verdad, que insta a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional a emitir órdenes de aprehensión contra perpetradores de nivel medio y alto para evitar que continúen cometiendo presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Es muy importante que la gente sepa que en Venezuela hay alrededor de 280 presos políticos hoy en Venezuela y que eso lo sepan porque la persecución se está exacerbando dentro del país, porque siguen las detenciones arbitrarias, siguen las desapariciones forzadas. El panel concluyó que Venezuela no cumple sus obligaciones en la rendición de cuentas. Este tercer informe señala que la justicia penal venezolana no ha actuado respecto a las denuncias de presuntos crímenes de lesa humanidad, por lo que pide la intervención de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional con sede en La Haya. Él es mi esposo, Leonardo González Barreto. Mi esposo fue asesinado en el contexto de las protestas cuando salió a protestar por querer un país diferente y se encontró con funcionarios policiales que atacaron su vehículo en 21 impactos de bala. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que queda mucho trabajo por delante para lograr un hemisferio libre y que la situación de Venezuela sigue siendo preocupante. Este es un momento de alta represión en Venezuela, en donde siguen ocurriendo crímenes de lesa humanidad, donde siguen ocurriendo desapariciones forzadas temporales, donde sigue ocurriendo tortura. La recomendación del panel es que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional examine a profundidad la naturaleza de estos delitos constantes y abra investigaciones en contra de personas específicas para que se emitan órdenes de aprehensión de manera urgente. Paula Díaz, Voz de América, Washington.